¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con Evoland 2. Bueno, seguimos aquí en el pueblo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues sinceramente, esta es la niña que nos decía... ¿Qué? ¿Sabes algo del gran desastre? Puff. No se lo digas a mis padres o me castigarán. Me prometes que no se lo dirás, ¿no? No. ¡Ah! Estoy en problemas. Eres genial. Toma, te presto mi llave. Vale. Hay que decirle que sí. Vale. ¿Por qué necesito tanta llave de niños? ¿Eh, gente? ¿Me lo explicáis? Oye, ¿aquí en la biblioteca podremos echar una partidita o qué? No. Qué pena. Bueno, pues... ¿Preparado para un juego de cartas? No. A ver... ¡Ah! Este tiene cartas. Pues sí, dale. Dale caña, primo. ¿Esto qué hace exactamente? Esto nos genera historietas, ¿no? ¡40! ¡40! Esto es imposible, gente. A este no le vamos a ganar ni de coña. ¡Cero de ataque! ¡Cero de ataque, gente! ¿Para qué sirve una carta con cero de ataque? ¿Me lo explicáis? ¡Cero de ataque, chicos! ¡Lo escuché! Vale No me gusta esto El matiz que está tomando Tengo que hacerlo así, gente Bien Bien, bien, bien Not bad Esto vamos a morir, gente Es muy difícil que pasemos esto Vale Habría que meterle Otra carta regeneradora Ya verás tú Es que el ataque del de abajo O sea, del de arriba es Demasiado para el body, tío Bien Encontre Bien 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 Se me complica el asunto Madre mía gente Estamos muertos Es que no me los mata Me deja a los que valen para menos Vale, estamos muertos Oh, Dios mío, este era complicado Eso estuvo muy cerca Bueno, gente Voy a echarle una partida, ¿vale? Y voy a intentar ganarle Pero ya vamos a hacer un corte Porque yo sé que esto para vosotros va a ser un rollo Vale, gente, creo que esto ya está Perfecto La próxima vez me vengaré Toma, te mereces esta carta Genial Fuerte especial verde Muy bien Vale, gente Pues hay que ir mirando Con cuidado Toda la gente A ver si alguien quiere echar una partidita Y el que quiera se le Se le echa la partida Hombre, por supuesto No le vamos a decir que no Jamás Yo no haría eso Bien Lo de las llaves Vamos a seguir buscando por Génova Porque está clarísimo Que tenemos que Que encontrar alguna llave más Esto no está todo Ni mucho menos Este no tiene No quiere No quiere cartas Este tampoco Y este tampoco Aquí dentro alguno Alguno querrá Desafiar Pues sí, mira este Bueno, gente Este me lo salto, ¿vale? Que ya sé que esto para vosotros Va a ser un rollo Has tenido mucha suerte esta vez Toma, te mereces esta carta Genial Otra carita más Guardia Imperial A ver si se quita el logro Vale, este no quiere jugar Genial, gente Ahora Mucho ojito con esto Porque habrá que ir jugando Con todo el que se pueda ¿Qué? Que quieres encontrar nuestra base secreta Primero tienes que Traerme las cinco llaves Para probar que eres uno de nosotros Cada uno de nosotros Tiene una llave Pero no será sencillo ¿Dónde diablos está mi llave? Mierda He debido perderla Mientras jugaba con Mina Al oeste de Génova Vale Gente, ¿cuántas tenemos? Una Tengo cuatro, vale A ver, en la cárcel Esta puerta está cerrada Muy bien Pues hay que encontrar Otra chape Otra esquí Pues nada, gente No hay otra Tenemos que seguir por aquí Dando vueltas ¿Vale? ¿Con este podemos jugar o qué? No, tampoco Niños, niños Por doquier Seguimos buscando Esto no va a estar difícil Ya os lo aviso El niño Había un niño aquí Decían o qué Está vacío Vacío Pues aquí dentro Lo está ¿Ve, gente? Los guardias de la puerta Jugarán a las cartas No Y este tampoco Mira dónde está la niña ¿Crees que diré dónde escondí mi llave? Ja, 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 ja Si fueras un cartero Podrías avinarlo Pero no tienes esa suerte Vale, está en el buzón Gente Vale, tenemos las cinco llaves ¿El camarero del walktoners Querrá jugar a las cartas? No Negativo Vale Pues ya está todo, gente Aquí hemos ganado Todas las cartas que hay Que yo sepa Vamos a volver a hablar Con el chaval este ¿Qué? ¿Quieres encontrar nuestra Basa en secreta? Bla, bla, bla ¿Qué? ¿Tienes las cinco llaves? ¡Guau! ¡Eres increíble! Te dejaré entrar El profeta Te verá En un momento Vale Vale Hemos guardado Perfecto Por ahí se paró Muy bien Vamos a entrar ¿Podrías dejar de seguirme? ¿Quién te crees que eres Rompiendo todas las cosas De nuestra base? De todas formas No puedes prevenir El gran desastre Al final has conseguido Llegar hasta aquí Ni, 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 ni Ni, ni Ups Me he confunciado Gente Sí ¿Cómo lo paro, gente? ¿Cómo lo paro, gente? No sé No sé No sé cómo parar esto I don't know ¿No podemos mover aquí ¿No podemos mover aquí en vertical ¿O qué? Pues va a ser que no, gente Vamos a ver si dándole aquí A la palanca esta Conseguimos algo Una palanca está ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo paro? No podemos mover aquí Pero no se escribe ¿Cómo lo paro? ¿Cómo le paro? ¿Cómo lo paro? No lo entiendo, gente No lo puedo mover solo un pasito o algo así Este puzle se me resiste Eso se puede abrir, ¿eh? No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No estoy de plasti, ¿eh? ¿Cómo narices lo hago, gente? No entiendo nada, tío Creo que ya lo entendí Pues no veas, ¿eh? Vale, vale, sí Ya está, gente Me estaba volviendo loco Y ahora Si bajo este Y este lo mando para allá Se para ahí Muy bien, ¿y qué? ¿Qué consigo con esto? ¿Qué consigo con esto, gente? Nada, ¿no? Ah, vale, ya I got it I got it Ostras, la que he liado, gente Tengo que volver a empezar Vale Vale Lo he pillado Lo he pillado, ¿eh? No preocuparse No preocuparse Tú no preocupa Yo arriegla Yo arriegla esto Tú no preocupa Aquí Aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya tengo que salir de aquí ¿No? Muy bien Eso de arriba ¿Cómo se romperá, gente? Porque esto se rompe, ¿eh? Igual que lo de la mina Bueno, habrá que venir otra vez Más adelante ¡Ay! ¡Ah! Mira lo que hiciste Encontraste las cinco llaves Y inundaste nuestra base secreta El agua lo cubrió todo Y destrozaste todos mis jarrones Eres El gran destructor Anda, hijo Entonces, ¿así fue como te convertiste En el gran destructor, Skull? Creo que nos hemos esforzado Para nada Pero aún así Debemos detener al profeta Nos encontraremos con él En el futuro Está realmente loco Él debe estar detrás Del gran desastre ¿Ves esas gotitas de agua Que salen bajo el agua, Skull? Creo que puedo usar mi poder Para congelarlas Vale la pena intentarlo, ¿no? Sí, y así podemos pasar Mira tú que bien Nuevo poder Descubrir Erto Descubrir Erto ¿Eh? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué hoy está entrando Tanta gente En nuestra base secreta? ¿Quieres prevenir El gran desastre, no? Lol ¿El gran desastre? Estos son los malvados, gente ¿Qué desastre? ¿Eh? ¿Eres un demonio? Él te preguntó algo Respóndele Yo No me comas Te lo contaré todo Era nuestro plan Mío y de unos amigos Para el 50 aniversario Haríamos que el gran desastre sucediera Aunque es por su culpa De los adultos Ellos nos castigaron Sin fuegos artificiales Entonces nos las arreglamos Para poder iluminarlo todo Y bum Pero eso es todo Lo juro ¿A eso le llamas El gran desastre? Un gran desastre Es cuando toda tu gente Son borrados del mapa Es cuando todo lo que te queda Es la ira Y la voluntad Para vengarte Ten paciencia El verdadero Gran Destructor Pronto llegará Ojito Ojito Que este es el hijo de menos El que les hará probar El gusto A la humillación Y la derrota Me acabo de dar cuenta Gente El niñito Que tenía menos Allí en En la aldea Cuando fuimos Este es el hijo de menos El que vengará Los crímenes Que los humanos cometieron Hemos recolectado Toda la energía De este lugar Solo un poco más Un poquito más ¿Quiénes son Los chicos nuevos? ¿Sois vosotros Los que encenderéis La chispa Del gran desastre? Estamos aquí Para deteneros ¿O de verdad? ¿Creéis que podéis Luchar contra nosotros Cuando en realidad Estamos preparados Para morir Por nuestra causa? No le tememos No le temo al peligro Gran Destructor Sálvame Te detendremos aquí Y ahora Y así Protegeremos el futuro Eso ya lo veremos Todo el mundo quieto ¿A dónde se fueron? Detrás de nosotros Es una emboscada Sabía que eran peligrosos Ellos no pueden hacernos nada Porque nosotros somos Las fuerzas especiales Imperiales Madre mía Gente ¿Qué has arrestado? Excelente Gracias a vosotros Seremos capaces De detener a estos demonios ¿Demonios? Nadie dijo nada De unos demonios ¿Verdad? No Los sospechosos Son un joven Hombre Y dos mujeres Humanos Definitivamente Son ellos Blum Cherry Creo que es el momento De que nos marchemos Madre mía gente La que nos han liado Los imperiales estos Skull rápido Tenemos que detenerlos Gran destructor Me encargaré de las fuerzas especiales Gracias Corre Pues venga Nos vamos Gente ¿Nos seguiste? Apresúrate Me encargaré Me encargaré de ellos Cuídate Bueno Vamos a por uno ¿No? Bien Divirtámonos un rato Bien Bien Todo correcto Gente Como se me dan bien los saltos Encima que me lo pongan rápido Madre mía gente ¿Pero qué narices es esto? Que no Que no Que yo esto Uff Esto me va a costar A mi gente Lo que no está escrito Ah vale Que no hay que moverlo Que se mueve solo Gente Eh vale Bien Solo hay que saltar Y moverse para adelante Y para atrás Ah vale Que no No O O Que no No Se ha guardado, gente Vale, bien Todo correcto, todo bien Guau, tío, no Mierda Vale, gente Esto es difícil, no lo siguiente Hay que lanzar, yo creo que el ataque este Sí Es así, saltando, vale ¿Qué ha pasado ahí? Ah, que me ha caído la caja encima ¡Lol! Que no, que no, que no se puede, gente Si no lo hago bien Madre mía, gente Que locura No me digas que casi muero ¡No! ¡No! Me he quedado cerrado No puede ser verdad Bueno, ni tan mal, gente No Venga, hombre Y encima le doy a la tecla de Windows, tío Y la estoy liando, pero pardísima Vale, vale Venga ya Pero hay que atacarle o no hay que atacarle Esa es mi pregunta, gente Vale 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 Vale, y ahora qué Combate o qué Ahora que hemos terminado de calentar Es hora de ponerse seria Madre mía Y así murió Y así He muerto Gente En serio ¿Cómo voy a ganar a esto, gente? Voy a tener que bajar la dificultad Como sigue así Esto es imposible Esto es imposible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que es? No sé, gente ¿Cómo pretendo ganar a esto? Que no, gente Que no Vale, gente Le he tenido que bajar la dificultad A clásico Un nivel Porque es que esto es imposible Me está costando la vida Mirad, mirad Si es que me cuesta hasta así, gente No sé, gente Es que Me resulta súper difícil Este boss Me voy a concentrar A ver si me lo cargo Pero es que Telita ¿Qué es esto? Gente Gente, me ha matado Cuando lo había matado No me lo puedo creer Gente Imposible O sea No os digo ya Cuántos intentos llevo Voy a bajarlo A novato Es que no lo veo muy O sea Me parece lamentable Pero Me cago en bien Es que esto es imposible Vale Vale, vale Si no me da Yo también lo agradezco Vale Vale, gente Fijaos Hasta En modo novato O sea Es que me Me cuesta muchísimo No sé por qué me ha costado Tanto este boss Lo siento Eres muy fuerte Quizás puedas detenerlo Protegerlo De su propia locura Plum y yo No fuimos Lo suficientemente Poderosas Ayúdalo Él no tiene familia Vale, gente Volvemos a la dificultad Desafío Vale Los otros dos Se escaparon Tenemos que encontrarlos Probablemente Se encuentren muy lejos Pero debemos Encontrarlos Si queremos detener El gran desastre Aún no me lo creo Si lo que dices Es cierto ¿Qué podría haber causado Esa gran explosión? Se requeriría Una gran cantidad De energía No lo sé ¿Alguna idea Es cool? No Es un gran misterio Probablemente No encontremos Ninguna pista De en Génova Mejor busquemos En otro lugar Vale Perfecto Bueno, vamos Ahí en este cofre ¡Gup! Verde Perfecto Bueno, gente ¿Qué os parece Si hagamos el vídeo Por aquí? Que llevamos ya Suficiente tiempo Espero que Vamos a salir A ver qué hay fuera Aquí Perfecto Hemos salido De la prisión Muy bien Bueno, gente Pues eso Que dejamos el vídeo Por aquí Porque llevamos suficiente tiempo Espero que os haya gustado Si es así Como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!